Sí, estamos tristes porque en la primera parte es verdad que ellos han tenido alguna opción de hacernos gol pero en la segunda yo creo que no han tenido apenas nada y que se te vayan los puntos de esa manera tan desafortunada pues duele después del esfuerzo y el gran trabajo defensivo de todo el equipo que hemos hecho hoy. Sí, sabíamos que es un equipo que encaja poco, sabíamos que es un equipo que en momentos nos iba a someter pero creo que hemos defendido muy bien, hemos tenido algunas opciones a la contra también nosotros para poder meter algún gol y creo que lo justo hubiera sido un empate. Sí, yo creo que venimos ya mostrando una identidad sólida desde hace unas jornadas y bueno, esa es la idea que queremos, afianzarnos ahí pero empezar a sumar de tres en tres porque refuerza más el trabajo. Ahora a descansar y a partir de mañana a trabajar, tenemos una semana buena para preparar el partido de Ibar e ir allí a por la victoria.